Laila Villasuso, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento Capitalino, externó que en la primera semana de actividades de este periodo vacacional ha habido un repunte de ventas para los comerciantes, así como en la ocupación hotelera en el municipio. Repuntó del índice que se traía en enero del 15% en ocupación hotelera. Se tuvo cerca de un 35% de ocupación hotelera, entonces ya son 20 puntos arriba lo que se repuntó en este primer periodo vacacional. Los comerciantes refieren que sí hubo incremento en esta Semana Santa, sin embargo todavía les falta y tenemos que seguir haciendo acciones contundentes para que haya mayores ventas y que puedan seguir subsistiendo en lo que es los gastos operativos que les genera mantenerse en el centro histórico. Ante las bajas ventas en los comercios en general que se vienen arrastrando desde la pandemia, Villasuso Zabac señaló que están buscando diferentes acciones y programas para apoyar a la reactivación económica desde el ayuntamiento. Vamos a seguir trabajando con acciones contundentes que les genere incremento en las ventas, también con programas que ya estamos sacando dentro del Ayuntamiento de Zacatecas, con los créditos también, que ya se están flexibilizando en los requisitos, ya se están quitando muchos de los requisitos para que acudan a tener estos créditos también, y programas de equipamiento y de capital de trabajo que van 50% de subsidio por parte del recurso municipal y 50% para los comerciantes, o sea ya hay un apoyo también en programas que son de equipamiento para sus negocios. Con imágenes de Ana Huevas para B15 Noticias, Rosario Morales.